Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Navidad viral. Ciertamente, los planteamientos del ministro de Sanidad, señor Illa, pues parecen muy racionales. Aconseja salir lo menos posible de casa, pasar unas navidades en el hogar, de la mejor manera posible. Y es razonable lo que dice, porque está claro que cualquier tipo de aglomeración supone un riesgo para la salud, una posible forma de contagiarse. Y lo que estamos observando a través de la televisión, de reuniones, aglomeraciones, sobre todo en función de compras que se quieren realizar de cara a estas fiestas navideñas, pues está creando una cierta sensación de alarma, quizás entre una parte de la población, probablemente no para toda la población. En cualquier caso, está claro que los virólogos, los médicos, los inmunólogos y también los microbiólogos, etc. En definitiva, los especialistas en medicina o en biología indican claramente, los virólogos, que hay que evitar cualquier tipo de aglomeración, porque no se mantiene la distancia mínima de seguridad, que sería aproximadamente dos metros o como mínimo metro y medio. Y con las imágenes que se están observando por las cadenas de televisión, en calles, diríamos, en las que están abiertas tiendas, comercios, etc., se ve que hay una gran afluencia de personas para comprar y que están muy juntos, con lo cual puede haber ahí un cierto nivel de contagio. Eso es así. Quedamos reconocerlo o no. Por otra parte, también hay noticias curiosas al respecto. Por ejemplo, se dice que las cabalgatas de reyes tendrán que ser estáticas y que no podrán ir circulando libremente por las calles de la forma clásica en que se hace. Esto, por supuesto, es algo obvio, algo que puede entender cualquier persona, pero yo creo que en esas condiciones no tiene mucho sentido realizar la cabalgata o las cabalgatas. En primer lugar, porque habría también una acumulación de gente para observar esa cabalgata estática, algo que sería también contraproducente. La posibilidad sería que hubiera un aforo de 20 o 50 personas separadas y que se fueran sucediendo grupos pequeños de personas de una forma muy controlada y muy limitada. Pero eso parece una tarea casi imposible si pensamos en los centenares de cabalgatas o más que pueden celebrarse cuando corresponde. En este sentido, parece que lo más sensato sería no autorizar las cabalgatas, simplemente para evitar aglomeraciones de gente que puedan dar lugar a una gran cantidad de contagios. Por ejemplo, lamentando mucho el que se tenga que hacer eso, pero quedan más navidades y se podrían celebrar. Y en cualquier caso, siempre podría haber la emisión de imágenes de cabalgatas pasadas para rememorar esos días tan mágicos y tan felices también. Por otra parte, los médicos ya hablan de que el origen del coronavirus cada vez se retrotrae a un tiempo anterior. Pero también han salido noticias preocupantes. Por ejemplo, en China, el gobierno chino ya ha dicho que los médicos que hablen del origen del coronavirus en China serán condenados a muerte, algo que parece una barbaridad, sin ninguna duda, y que no es pensable en un país democrático. Pero China no es un país democrático, es una dictadura. Por otra parte, por ejemplo, el doctor César Carballo ha dicho en el programa de Informe COVID que en una cuestión de los dos últimos días aproximadamente ha notado una subida de casos muy graves con neumonía bilateral que llegan a urgencias en Madrid, por lo menos a las urgencias en las que él está. Y también que se ha notado en un momento de las muertes súbitas en casa, en Madrid, por ejemplo. Por otra parte, ya se sabe que el 1 de enero de este mismo año ya había cuatro casos, al menos, de COVID-19 en España. Pero esto se ha sabido a posteriori por análisis de casos posteriormente. A esos meses, diríamos, en ese mismo tiempo, no se sabía todavía, en enero o febrero, que había estos casos tan, diríamos, tan anteriores a lo que se suponía. Por otra parte, el propio doctor César Carballo ha comentado que un 10% aproximadamente de los casos de COVID-19 son casos severos o muy severos o muy graves. Y él pone el ejemplo de un cargador de un arma de fuego que ese cargador disponga de 10 huecos para las balas y que se rellene ese cargador con una bala. Sería como jugar a la ruleta rusa a arriesgar la vida al contagiarse. Con lo cual, eso la población tenía que tenerlo en cuenta, toda la población, por supuesto. En cuanto a la eficacia de las vacunas, esperemos que sea tan grande como dicen los fabricantes de las mismas, los laboratorios de Pfizer, fundamentalmente, y también de Moderna y de otros tipos de vacunas o otras vacunas que puedan crear otros laboratorios. En cualquier caso, si parece muy adecuado que en Reino Unido ya la próxima semana empiecen ya a vacunar y que se adelanten al resto de países occidentales. Ojalá en Europa hubiéramos seguido esa misma estrategia y ya empezarán a vacunar precisamente la próxima semana. Hubiera sido genial, a mi juicio. Un peligro que existe y que han destacado los medios de comunicación, televisión, radios, etc., pues es la posible falsificación o robo de vacunas. Esperemos que no suceda simplemente para garantizar que se administran adecuadamente las vacunas, las dosis. Por otra parte, está el tema de la logística de las vacunas que tienen que conservarse a unas temperaturas muy bajas, por ejemplo. Y, bueno, pues eso es algo que supone un reto logístico de primera magnitud. El tema de la aglomeración o de las aglomeraciones debería ser evitado simplemente controlando que no haya acumulación de gente en determinados sitios o espacios. Lo que pasa es que eso es muy difícil de controlar en un país tan extenso como España y con una población considerable también, pero sería lo deseable. Por otra parte, también hay otras medidas de control, como parece ser cerrar la tapa de los váteres por seguridad. Y luego, también hay un dato que ha salido en los medios, que es que estos días se ha comprobado que hay 14 millones de copias residuales del coronavirus en las aguas residuales de Madrid y hace unos días había 15 millones, con lo cual la cifra sigue siendo muy preocupante. Y eso indica que el virus está circulando de forma continua en Madrid y en otras ciudades en las que se han medido también las aguas residuales. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y hablando de Filosofía de México y por último, decir como de costumbre que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. De esta manera, pues, mi vídeo llegará a más personas. Muchas gracias a todos, por tanto, y esperemos que con sensatez, con responsabilidad, pues, diríamos que siga bajando el número de contagios y que podamos controlar de una manera eficiente la expansión del virus para que vaya desapareciendo el coronavirus de nuestras vidas. Hasta siempre.